Muy buenas tardes CNR, estamos aquí acompañados de la psicóloga y terapauta Hanna Anda. Hanna, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Claro que sí, Hanna, tenemos una pregunta aquí en CNR porque se acercan las fechas decembrinas y se sabe que en estas fechas, tristemente, los suicidios son muy altos. ¿Por qué sucede eso? Es una serie de factores, pero te voy a platicar dos vertientes que a mí me parecen muy importantes. La número uno es que cuando hay un cambio de estación, hay un tipo de trastorno que se llama trastorno afectivo estacional y este trastorno afecta aproximadamente el 6% de la población mexicana. De hecho, uno de los estados en los que hay evidencia que de pronto son con los índices más largos es el estado de Puebla. Y la otra vertiente que tenemos es que puede ser que ya existiera un trastorno de depresión mayor desde antes de que entraran estas fechas y con factores como la expectativa que hay acerca de cómo nos debemos de sentir, de la alegría que debemos de sentir, personas que regresan a la casa después de mucho tiempo o al lugar de donde son originarios y que a lo mejor las cosas no están las críticas, que te veo más esto, que te veo más el otro. Entonces hay una serie de expectativas que se juntan con un trastorno que ya estaba previsto y que hacen que a final de cuentas pues caigamos en tomar acciones como el suicidio. Creo que es muy importante que también comprendan que el suicidio es un es una decisión que se toma desde un lugar de mucha desesperanza. Realmente las personas lo que quieren hacer en ese momento es terminar con las cosas difíciles que están encontrando en su vida en ese momento. Llámense experiencias, momentos, situaciones, lo que sea que les esté rodeando en ese momento que les esté lastimando. Más no necesariamente es con su vida tal cual. Sin embargo, digamos que es la única manera que encuentran de terminar este dolor. ¿Y cómo nosotros podemos detectar a lo mejor si un familiar, un colega o un amigo puede estar teniendo como este tipo de actitudes? ¿Qué actitudes nos pueden brincar a nosotros para tratar de apoyar? Ok. Bueno, en el caso de un trastorno depresivo vamos a encontrar que en las últimas dos semanas, o sea, ya los síntomas más fuertes serían un sentimiento de tristeza profundo, pérdida de interés, pérdida de placer. También vamos a encontrar alteraciones en nuestra alimentación. De pronto dicen, no, pues cuando tienes depresión comes muchísimo menos, pero la realidad es que puede variar. Puedes comer más, puedes comer menos. No es como que hay una regla. También van a haber alteraciones en el estado del sueño. Entonces puede ser que duermas más, puede ser que duermas menos. Va a haber muchísimo desinterés sobre las cosas que antes te interesaban, o vas a ir viendo cómo es que van bajando. Y en el tema del suicidio, ya yéndonos así como a señales de alerta, son personas que a lo mejor de estar en una etapa muy bajita, de la nada se empiezan a sentir como si no hubiera pasado como antes. Entonces empezamos a ver que regresa el interés de la nada, que andan haciendo actividades, pero a la par estamos viendo que están regalando sus cosas, que a lo mejor hablan de manera muy nostálgica con las personas que les rodean también, en una especie de despedida. Entonces, generalmente, por eso es que aunque se dice que hay ciertas señales antes, porque sí hay tristeza, sí hay desesperanza, antes de que suceda es como un pequeño rebote. Entonces pareciera que todo está bien, pero es porque de alguna manera ya se encontró solución a lo que la acogujó por tanto tiempo. Oh, ok. Y si una persona, por lo mejor alguno de los televidentes, está empezando a hacer clic con alguno de los síntomas que nos estás exponiendo, ¿cuáles serían los pasos, a lo mejor, a seguir? Si yo me estoy dando cuenta que yo estoy cumpliendo unas cajitas de todo lo que nos dijiste, como sentimientos nostálgicos, como todos los síntomas que nos dijiste, ¿qué pudiera hacer yo a lo mejor para empezar a tratarlo? Claro que sí. Creo que la mejor medicina para todo es la prevención. Entonces, si nosotros desde estas fechas o incluso antes empezamos a notar que tenemos pensamientos muy intrusivos, los pensamientos intrusivos son aquellos pensamientos incómodos que de pronto nos vienen, que son muy naturales en los seres humanos, pero que de pronto son también muy recurrentes cuando tenemos un trastorno como este, o empezamos a ver que hay cambios en el sueño, en la alimentación, en el interés y todo esto, es importante que empecemos a hablarlo. Esto es muy complicado para muchas personas porque no todos tienen un grupo de soporte, una red de apoyo en la cual se puedan recargar para poder sobrellevar esta situación. Además de que generalmente no queremos preocupar o incluso nos parece un poquito vergonzoso el hablar de este tipo de temas. Pero si tenemos algún amigo, alguna amiga, algún familiar o incluso algún terapeuta que nos pueda acompañar, es súper importante tomar esa oportunidad porque hay varias cosas que hablándolas las llegamos a entender muchísimo mejor. Entonces, esa sería una. Otra es que con el clima frío, con estos cambios que hay en la temperatura, también nos hace falta mucho tomar el sol. Entonces, un poquito de vitamina D, de estar en la naturaleza, de ir a algún parquecito, también ayuda muchísimo. Si no tienes una red de apoyo con la cual te puedas contactar, yo te diría que algo que también ayuda mucho es escribir, porque escribir nos ayuda también a ver qué es lo que está pasando mucho tiempo en nuestra mente. Otra sería mover el cuerpo. A lo mejor otras personas lo pueden conocer como ejercitarse, pero creo que de pronto todos tenemos una etiqueta de que ejercicio tiene que ser con cierta intensidad, con cierta velocidad, con cierto tiempo. Y aquí lo importante más bien es que muevas tu cuerpo. Entonces, esto puede ser bailando, con yoga, caminando, corriendo, yendo al gimnasio, pero moviendo tu cuerpo. Eso es súper importante. Cuidar tu alimentación también es otra. Y trabajar las expectativas también que tengas acerca de esta temporada, de cómo deben de ser las cosas, de cómo se deben de sentir las cosas, de cómo debo de saber procesar todo lo que siento, de cómo no debo de ser una carga, de cómo veo que todo el mundo está brillando con su lucecita navideña y yo siento que no pertenezco ahí y que está bien. Entonces, esos serían mis mayores consejitos. Muchísimas gracias, psicóloga y terapeuta Hanna. Anda, muchas gracias por brindar esta información. Estoy segura que varios de los televidentes aquí Baja Californianos les va a hacer de mucha, mucha ayuda. Y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por tomarte el tiempo para informarnos sobre esta temática que realmente es muy importante en estas fechas. Muchísimas gracias a ustedes por estar interesados en estos temas tan importantes para la población en general. Y bueno, espero verlos pronto. Muchas gracias.